Bien, chicos, buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que es, ¿qué son los algoritmos? Bien, chicos, vamos a observar un tipo de algoritmo, como vemos acá, una receta. Pero vamos a ver qué son los algoritmos. Primero vamos a ver un poco eso, ¿ya? Vamos a realizar una pequeña introducción, como por ejemplo acá, vemos un ejemplo que dice la receta de cocina. Vemos una introducción, dice, ¿qué complicado es cocinar? Decía Sandra, su papá, al intentar preparar un desayuno nutritivo. Sería muy fácil si contara con las instrucciones en orden para hacer el licuado. Dice, lo que tú quieres es una receta, le contestó su papá. La receta te indica los pasos ordenados que tienes que seguir. Buscamos una, le dice, ¿qué es un algoritmo? Como vemos acá, chicos, es como unas instrucciones en orden para realizar algo. Como por ejemplo, la clase pasada hemos realizado lo que era una carpeta. ¿Recuerdan cómo crear una carpeta? Y hemos seguido unos pasos, ¿no es cierto, chicos? Entonces, esos pasos, esos conjuntos de pasos, esas instrucciones, es lo que se llama un algoritmo, ¿ya? Acá vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos, como por ejemplo una receta. Dice, ¿cómo se hace una receta? Vamos a ver. Dice, vamos a comentar unas preguntas que nos dan aquí en este libro. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el objetivo de una receta? ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de una receta? Enseñar a cocinar, mis. Claro, terminar de cocinar, ¿no es cierto? Terminar de cocinar, por ejemplo, tu objetivo es que si tú quieres preparar, por ejemplo, unos panqueques, tu receta, el objetivo es que tú termines de hacer tus panqueques, ¿no es cierto? Dice, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Si, por ejemplo, yo quiero preparar un sándwich de pollo, ¿qué serían los pasos, chicos? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Alguien no ha preparado un sándwich de pollo? Sí. Ya es de pan, ¿no es cierto? Tengo que rebanar el pan. ¿Qué más hago? Desilacho el pollo. Ah, ya, desilacho el pollo, ¿no es cierto? Desilacho el pollo, muy bien. ¿Qué más hago? ¿Qué más? A ver, díganme los pasos, chicos. ¿Pongo el pollo en el pan? Ya, muy bien. Pero antes lo tengo que sazonar, ¿no es cierto? Lo sazono el pollo, le echo mayonesa, y de ahí empiezo a lo que es, lo unto en el pan, ¿no es cierto? Le pongo una, de repente, una lechuguita y ya está mi sándwich de pollo, ¿no es cierto? Dice, ¿qué pasa si no se siguen los pasos en orden? Si tú no sigues los pasos en orden y de repente no zancochas o no sazonas el pollito, ¿qué pasa, chicos? ¿Se realizará bien lo que vendría a ser mi alimento final, mi plato final? ¿Saldrá bien o saldrá mal? Saldrá mal. Saldrá mal, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bueno seguir las instrucciones, seguir los algoritmos, ¿ya, chicos? Dice acá, ¿puedo empezar la receta con el último paso y terminar con el primero? No, no es cierto. ¿Tú puedes empezar con el último paso y terminar con el primer paso? No, no hay que seguir un orden, ¿no es cierto, chicos? Hay que seguir un orden. Muy bien. Por ejemplo, acá vemos una receta, dice, el nombre de la receta es mi licuado hueco. Y vemos acá lo que son unos ingredientes y vemos acá lo que son las instrucciones. Por ejemplo, dicen ingredientes un plátano, seis nueces, un vaso de jugo de naranja o agua y una cucharada de azúcar. Y en las instrucciones vemos paso a paso. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y paso cinco. Dice, quitar la cáscara al plátano. Primero lo que vas a hacer es quitar la cáscara al plátano. Después, ¿qué realizarás? Dice, paso dos, meter el plátano a la licuadora, partirlo en pedazos. Paso tres, poner en el vaso las nueces, el jugo o el agua y el azúcar. Paso cuatro, tapar la licuadora y moler los ingredientes. Paso cinco, ya sería el final. Sirve en un vaso y acompáñalo de un delicioso pan dulce. Por ejemplo, acá, ¿tú qué dices, chicos? ¿Será bueno que tú inicies desde el último paso y termines en el primer paso? No. No, no es cierto. ¿Y qué pasa si tú saltas un paso? Te malogra todo, ¿no es cierto? Entonces, chicos, por eso es necesario seguir las instrucciones, ¿ya? Vamos a seguir las instrucciones. Acá dice, un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie ordenada de pasos, de instrucciones, ¿ya, chicos? Que hay que seguir para lograr una meta, ¿ya? Una receta de cocina es un algoritmo porque sigues instrucciones para preparar un platillo. Es un tipo de algoritmo, chicos, ¿ya? No es necesario que sea solamente una receta. Hay varios algoritmos. Por ejemplo, yo cuando te voy a enviar tus archivos, ¿por qué vamos a realizar esto? Porque yo cuando te envío tus archivos, te voy a indicar qué pasos vas a seguir cuando nosotros trabajemos en Word, cuando nosotros trabajemos en PowerPoint. Por ejemplo, te voy a decir, primer paso, ingresa a la herramienta tal. Segundo paso, haz clic en tal herramienta. Tercer paso, haz clic en la opción tal. Entonces, vas a seguir unas instrucciones para que tú logres tu producto final, que en este caso de repente va a ser algún tema que trabajemos, ¿ya? Entonces, por eso es necesario que ustedes sepan qué es un algoritmo y que ustedes vean que tienen que seguir las instrucciones correspondientes porque si tú te saltas una instrucción, no te va a salir el producto final. Entonces, eso es lo que vemos en lo que es un algoritmo, ¿ya, chicos? Dice acá, solo sigo órdenes. Vamos a ver una pequeña introducción igual. Acá dice, otro paso del pensamiento computacional es crear algoritmos. O sea, así como de repente realizamos, hemos realizado la carpeta, entonces yo te digo, ya, creen, chicos, un algoritmo. Entonces, ¿qué significa que tú vas a tener que hacer las instrucciones? El paso a paso. Como, por ejemplo, ¿cómo era el primer paso para crear una carpeta, chicos? ¿Recuerdan? Haz clic derecho. Ajá. Hacer clic derecho en lo que era, recuerdan, el escritorio de Windows, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el segundo paso? Chocar nuevo. Nuevo. Chocar nuevo. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a realizar lo que es el ejemplo de cómo crear carpetas. Vamos a poner crear una carpeta. Ya, vamos a seguir los, 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 este, pasos. Número uno, ¿cuál sería? Clic derecho, ¿no es cierto? Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho en el escritorio, ¿ya? En el escritorio. Aquí lo hemos aprendido nosotros. En el escritorio, en el escritorio de Windows. Muy bien. El siguiente, chicos, ¿cuál sería el paso dos? La chocar nueva. La nueva. Ah, muy bien. Clic. La opción. Clic en el número. Nuevo, ¿no es cierto? Nuevo. Nuevo, muy bien. El tercer paso, ¿cuál sería? El tercer paso es ponerle el nombre. Ah, clic. ¿Poner el nombre? Clic en crear carpetas. Poner el nombre. En la opción. Sí, en crear carpetas. Ajá. En la opción carpeta, ¿no es cierto? Y por último, en la cuatro, cuando ya está creado tu carpeta, ¿qué le vas a hacer? Poner tu nombre. Y personalizar, ¿no es cierto? Personalizar, ponerle el nombre. Personalizar, ponerle el nombre. Carpeta. La carpeta. Muy bien, chicos. Entonces, ahí hemos seguido lo que son, lo que son los pasos para nosotros crear una carpeta. Entonces, chicos, ahí vemos, primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso. Entonces, acá observamos lo que es un algoritmo. Este es un tipo de algoritmo. ¿De qué? De cómo nosotros vamos a crear una carpeta. ¿Por qué es un algoritmo? Porque voy a seguir una secuencia de instrucciones, ya chicos, de instrucciones de pasos. Vamos a ver acá la pequeña introducción que nos dice. Otro paso de pensamiento computacional es crear algoritmos. Así como hemos realizado esto, hemos creado un algoritmo. Dice, ¿recuerdas qué significa? Una vez que has comprendido cómo puedes resolver un problema, es necesario seguir un plan, una serie de pasos para resolverlo. Si puedes atar las agujetas de tus zapatos y vestirte por las mañanas o preparar un sándwich, entonces ya sabes seguir las instrucciones de un algoritmo. Vamos a continuar. A ver, dice, un algoritmo es una serie ordenada de pasos que hay que seguir para lograr una meta. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Dice, dice, ¿cuándo sigo instrucciones? Vamos a ver, ¿cuándo sigues instrucciones? Vamos a ver acá unos ejemplitos también. Dice, describe una situación en la que tienes que seguir instrucciones precisas para lograr algo. ¿Qué pasa si te saltas un paso o sigues bien las instrucciones? Entonces, acá hemos creado lo que era un algoritmo de cómo crear una carpeta, ¿no es cierto, chicos? Si yo de repente me salto un paso, ¿podré crear mi carpeta? No. No, ¿no es cierto? Entonces siempre es necesario por eso, a seguir las instrucciones. Vamos a ver acá. Hay muchas maneras de hacer, dice, un algoritmo. Vamos a ver, chicos, como por ejemplo acá, que hay unos pasos, primer paso, luego sigue el paso dos, ¿no es cierto? Y al final, como resultado final, ha realizado un gorrito, ¿no es cierto?, de origami, un gorrito de origami. Entonces, nosotros, por ejemplo, el origami también es un tipo de algoritmo, porque tú tienes que seguir una secuencia de pasos para que te salga el resultado final, ¿no es cierto? Vemos acá también, no sé si hay algunos, los varoncitos, creo más que nada, ha visto esto, un manual de qué es, de lego, de lego, ¿no es cierto, chicos? De lego, un manual de lego. Este manual de lego también tiene sus pasos, ¿no es cierto? Acá dice, primer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y paso cinco, como resultado final, te tiene que dar esto, ¿no es cierto, chicos? Entonces, un manual también es una secuencia de pasos, entonces vendría a ser un tipo de algoritmo, ¿ya, chicos? ¿Conocen el manual? ¿Conocen el manual? Sí conocen, ¿no? Sí. ¿O hay alguien que no conozca un manual? Sí, mis. Ya, vamos a seguir acá. A ver, dice, de ejemplo, esto también. Bien, ustedes de repente han visto esto en lo que es la clase de Miss Margot, ¿no es cierto? Dice, ¿qué debo hacer para cruzar la calle? El semáforo, ¿no es cierto? El semáforo. Y dice, ahí también hay unos pasos. Dice, si hay semáforos en rojo, debo esperar. Tengo, luego tengo que mirar a ambos lados. Luego, paso tres, esperar hasta que pasen los vehículos. Paso a cuatro, esperar hasta que el semáforo esté en verde y no venga nadie. Y las cinco, ahora sí, cruzar cuando esté en verde, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver unos pasos también. ¿Qué debo hacer para cruzar la calle? Entonces, un afiche, este es un afiche, un pequeño afiche de cómo te dice para cruzar la calle. Entonces, también cuando tiene así instrucciones, también es un tipo de algoritmo. ¿Ya, chicos? En este caso, también, mira, ¿qué hacer en caso de sismo? Paso uno, conserve la calma. Paso dos, ¿no es cierto? Te dice ahí unas opciones. Opción tres, opción cuatro, que tienes tú, cómo tú debes reaccionar en caso de sismo. ¿Ya, chicos? Entonces, acá vemos también que este es un tipo de afiche preventivo, ¿no es cierto? De qué hacer en caso de sismo. Entonces, vemos aquí distintos, así como manual, así como un paso así de instrucciones. Hemos visto también un tipo de algoritmo que era una receta, ¿no es cierto? Hay tipos de algoritmos. Nosotros hemos realizado también nuestro algoritmo de cómo crear una carpeta, ¿no es cierto, chicos? Entonces, vemos distintos tipos de algoritmos. Y de estos algoritmos es necesario que tú sigas las instrucciones para que te dé tu producto final. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Sí, 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 sí. Ya, muy bien, chicos.